El año 2021 ha sido un año de grandes luchas, pero también de grandes victorias. Y hoy queremos dar gracias a Dios por habernos sostenido durante todo este año. Y también por habernos permitido bendecir a nuestra nación a través de nuestra amada iglesia. Así también queremos dar gracias a todos los ministerios que hicieron posible que la iglesia nunca deje de servir y a todas aquellas personas que oraron por nosotros. Pedimos al Señor que bendigan sus vidas y sus familias y que nos guíe durante todo este nuevo año. Señor, te damos muchas gracias por tu obra en Lambarejo. Gracias, Señor, por tu obra en Barrio Orejo. Gracias, Señor, por tu obra en Clorinda. Gracias, Señor, por tu obra en Mariano Roque Alonso. Gracias, Señor, por tu obra en Más que Vencedores. Señor, estamos tan agradecidos por todo lo que hiciste con los jóvenes, con los juveniles y con los niños a lo largo de todo este año. Gracias, Señor, por habernos sostenido y mostrado tu amor todo este tiempo. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu obra en Más que Vencedores.